Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo esta bellísima y hermosísima demo de The Rogue Prince of Persia. Este es un videojuego que creo que mucha gente está esperando debido a que, bueno, ya tuvimos un lanzamiento de un príncipe de Persia anteriormente, pero este es desarrollado por Evil Empire, los mismos creadores de Dead Cells. Realmente el juego, como se ve en el trailer, se ve bonito. Me gusta su estilo gráfico, artístico, la forma en que al parecer se desarrollan las mecánicas en el juego, me atrae muchísimo. Este juego se tiene pensado lanzar el 27 de mayo del 2024 y pues realmente, no sé, conté con la suerte de poder tener la oportunidad de probarlo antes de su lanzamiento. Obviamente esto es una demo, de todas formas es una demo que además puede que nos muestre cosas que no van a estar en la versión final. Aparte, la versión demo, esta que voy a jugar, está en inglés o en francés o en chino simplificado, chino tradicional, pero no en español, ni latinoamericano, ni de España. Eso no significa que en su lanzamiento oficial no vaya a salir en estos idiomas, lo más probable es que sí lo haga, pero en este caso no lo tenemos. Pero no creo que eso vaya a ser impedimento para que probemos este grandioso juego. Vamos a empezar a jugar. Conozco The Prince of Persia, conozco los juegos los más viejitos, los en 2D, esos que además eran difíciles, los conozco. De las versiones ya en 3D, creo que llegué a jugar la de Wii, una de Wii. Todos han escuchado sobre el príncipe de Persia, héroe de la gente, guerrero proud, orgulloso guerrero, inmortal, pero poco recuerdan la guerra que él accidentalmente inició o activó o generó. Después de enojar a los Forvidables Unos, el príncipe encontró en sí mismo el poder contra su magia chamánica, algo así. Él despertó tres noches después con la verdad, con su trusty bola, no sé de qué significa, alrededor de su cuello. Así que esta es la historia que yo estoy contándote hoy. Evil Empire. Los creadores de Dead Cells son ellos, por si no lo saben, ¿no? Y se han jugado ese juegazo, excelente. Yo, obviamente, Ubisoft como editor, por supuesto. Pero es que nada más, miren, miren eso que estamos viendo en este momento. Esta parte, o sea... Yo cuando vi el tráiler, esta parte artística me encantó, porque el otro Prince of Persia, Prince of Persia, que había salido, tiene un tono más serio, ¿no? Más adulto. Y los otros Prince of Persia que nosotros conocemos, tanto el clásico como los en 3D, tenían una estética muy característica, de pronto, porque, si no estoy mal, Ubisoft siempre estuvo como a cargo de esos Prince of Persia. Pero este me parece, no sé, tiene una estética muy bonita. El Prince of Persia dice, sin tiempo para perder, sin tiempo que perder. Tengo que detener a los unos antes de que ellos encuentren la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos? Mi cara está tapando un icono de monedas. Es lo único que les digo, es un icono como de monedas. Ahora, aquí tenemos la vida, al parecer dice 1, que debe ser el nivel, y la vida es el 1000 sobre 1000. Tengo unas dagas que las manejo con X y unas flechas que manejo con RB, pero tienen contador. Bueno, veo que dice Maximum HP, bueno, ¿y qué? Con X, ah, sí, con X uso las dagas, quiero probar la flecha, ¿cómo se dispara? Ok, si ven que es un contador, son varios contadores, o sea que hay que saberlos usar, no es que las posar todo el tiempo. Bueno, por el momento sé cómo saltar. ¿Puedo agarrarme esas cajas? ¿Saben a qué? También me hizo acordar este juego de... De... Del juego de Aladdin, no sé por qué. Este juego de Nintendo que todos jugamos, o en la Polystation. Recuerdo el Aladdin de... Ay, qué chévere como escala. ¡Wow, qué chévere! Es muy... Es muy... La curva de aprendizaje es básica, sencilla. Es intuitivo, por decirlo así. Espera, espera, ¿cómo es? Holt, L, D, L. ¡Ay! ¡Ay! Qué chévere, espera, 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 eso está genial. ¡Wow! ¡Ay! Casi que me caigo ahí. ¿Y aquí qué? ¿Pero dice que solo A? No. Ah, esperen, esperen, a ver. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Ah, entiendo. Primero me cuelgo y después A, para hacer el salto. Ah, es que puedo saltar también en... Entiendo. Hacia paredes que están pegadas. Bueno, no pegadas, perdón. Están al fondo. Que se supone que uno siempre, en juegos que son muy plataformeros, uno nunca interactúa con el fondo, con la profundidad. Muy pocas veces, pero en este juego sí vamos a hacerlo. Dice el príncipe, hay mucho humo. He llegado tarde, o es muy tarde. Los unos atacaron la ciudad. ¿Qué debo hacer? Nuestra gente. Espero que ellos, bueno, como gestionen, como logren salvarse, salir, algo así, al salvarse. Ok. Ok. Ay, Dios mío. Ay. Wow. Ah, bueno, me dice que los combos los saco con... No. Uy, ya estaba cargando un ataque. Mantener. Ah, si lo mantengo, saco un ataque especial. Wow. Pero, pero, que lo quiero usar contra este tipo. Que además no sabía que podían subirse a las... ¿A las qué? A las... No, mijito. Dice que usa la flecha. Cada que yo hago como un ataque, ¿se recarga o es mi presión? Ay, huepucha. Ay, 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 ay. Dios mío, pensé que eso era una cuerda. O no, espere. Ah, no, sí, sí lo es. ¿Y cómo me cuelgo allá? Dice que recójalo con el botón de arriba. Ah, es que yo solo tengo es que mantener esto. Ah, ya entendí cómo es la cosa. ¿Ve para qué? Wow, para... Espere, ¿cómo es? Como para esquivar, pero va a aparecer detrás del enemigo. Y así puedo atacar. Tiene unas mecánicas muy interesantes. A ver, quiero probar eso. ¡Oish! Ah, este es chiste y manda bombas. Venga, perro. Ah, ¿qué? Curar. Abajo hacia... Para curar. Entiendo. Ah, ok. Ese uno... Ese número uno no es como de nivel, sino es de la cantidad de pociones de salud que él tenía. Y la acabo de gastar. La única que tenía... Ay, allá están arriba. ¿Y esto qué es? Príncipe. Quédate ahí. Yo te sacaré. Mi príncipe. Es tarde. Tú estás aquí. Solo tú. Puedes salvar Persia. Quédate conmigo. Yo te acercaré o te buscaré un lugar seguro. Se murió. Sí. Yo te salvaré. Tú y toda Persia. Tú y todos los persas quienes murieron en esta lucha. Mi... ¿Qué es Fight Foot Bola? ¿Qué es Bola? No sé. Yo estoy... Yo cuento contigo. No... No me abandones. ¿A qué se refiere con Fight Foot Bola? Es que suena muy chistoso. ¿Cómo es la cosa? Tenemos que llegar con velocidad aquí. Espere. ¿Cómo es la cosa? No, no es así o sí. Eso, así. Esa vaina. Hijo de pucha. Él puede lanzar. ¡Ay, Dios mío! Ay, sabía que algo así iba a pasar. ¡Ay! Estás aguantando un poquito más. Oiga, siempre el combate... Yo no soy muy práctico para este tipo. ¡Oh, qué chévere! Me puedo colgar. ¡Oh, genial! ¡Ay! Puedo pegar patadas. No sabía. ¡Ay! Los mato. Claro, los mando a los pinchos. ¡Ay! ¿Por qué se me olvida lo del...? No, esperen. Es que tengo que mantenerlo oprimido. No más. No hay que saltar. Y ahí sí salto cuando él llega al límite de... Los enemigos pueden ser... ¿Cómo se dice? Estuneados. O sea... Atontados. Esto... ¡Ay, no! ¿Cuál es la otra palabra? Bueno. Cuando él... Cuando ellos corren... Hacia el lado contrario. Los enemigos pueden ser estrenados cuando ellos corren hacia el lado contrario. ¿A eso se refiere? Bueno, parece que sí. Creo que a eso se refería. ¡Uy! Los dejé a los dos. ¡Ah, sí! Cuando yo corro al lado contrario en la dirección que ellos vienen. Acá hay otro ciudadano. Dice... Su... Su Alteza. Creo que significa eso. Mantente conmigo. Algo así. Yo no puedo. ¿Qué ocurrió con... Tu brazo? Es... Su magia chamánica. Quédate. Se murió. Otro que se muere. Dice el príncipe. Pero los unos son... Muy formidables. Cuando nosotros... ¿Qué? No... No lo entendí. En qué son los unos formidables. Pero... ¿Esto qué? Interactuar. Dice... Encuentra los otros... Wilds of Dreams. O sea, asumo que son esos... Esto que acá nos acabamos de subir, ¿no? Como un portal... Para viajar rápido. Ok. Pero pues no hay otros... Que yo sepa. Aparte ese. No. No hay ningún otro. Miren todo eso. ¡Uy! Tremendo mapa. Pero que yo sepa... El mapa no nos va a dejar probar todo. O sea, van a ser como lugares nomás. Los cuales obviamente... Yo les mostraré... Divididos. Yo creo que en dos partes. Bueno, ¿qué? Son la... A ver... Pan... Esa vaina. Divine Attack. ¿Cómo que Divine Attack? O sea, si yo le doy abajo... ¡Ay! ¡Qué mierda! No entiendo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pere! No entiendo esta parte del Divine Attack. ¡Ah! Pero tiene que estar bien al borde... Para que yo le haga un ataque... Cuando él esté al... Puro, puro, puro bordecito. ¡Ah! Bueno. ¡Ay! ¿Qué hice pendejo? Pero como que hay zonas ocultas. Algo me dice que el juego guarda como cosas. O sea, a ver... Venga. Aquí hay algo, miren. Hay zonas ocultas. ¡Miren! O sea, encontré otro. O sea, sí, el juego tiene... Muchos caminos, miren. ¿Qué tal si yo no me la metió ahí? Miren, miren. Me dieron un saco de oro y... Esto. ¿Una nueva daga? Mejor que la anterior. Dice... Es de nivel 2. Oye, es como mejor. 39 años. Adiós, otras dagas viejas. Y no, no voy a teletransportarme porque, pues, no. O sea, ya entendí. El juego va a tener muchas opciones de... De caminos. Eso me gusta. ¡Ay! ¿Qué hice? Todavía no le cojo el tiro. ¿Este man va a subir o va a bajar? ¡Ay! Dios mío. ¡Uy! ¡Ah! Es que tenía un escudo. Lo azul era un escudo, ok. Es bueno entender todo eso. Pero qué chévere que el mapa... De entender como de que aquí hay... Más caminos. Es... Me parece muy chévere. Miren. Otro portal. Ya me muestran los otros portales. ¡Eh! Mira cómo nos estamos volviendo de crack. Esperen. Eso también me da a entender que me muestra el mapa... Y que me muestra las zonas que había ocultas, por ejemplo. ¡Mmm! Mira. ¡Ay! ¡Miren! Un vendedor. Vean unas dagas... Estas dagas por 400. Esta otra por... 300. Esta otra por 300. Y esta gotita... De curación por 200. Bueno, esa sí debería comprarla. Vamos a comprarla. Pero, ¿y qué? ¡Ah! Me curé nada más. Mas no la guardé. ¡Ouch! Bueno. Kicks dice... Las patadas son ineficientes contra armaduras. Por si no lo saben. ¡Uy! ¡Qué chévere ese ataque que hace esa arma que... Que me conseguí. Me dio en otro portal. Esperen. ¿Y por qué me muestra esto? Ah, porque ahí es el comerciante. Ya entendí. ¡Ay, Dios mío! Espere, espere, espere. ¡Venga, perrillo! Pero... Pero aquí abajo hay un camino, miren. Es que eso es a lo que yo me refiero con este juego. O sea, miren todos los caminos que hay. Acá no es todos los caminos que conducen a Roma, sino a Persia. ¡Ah! ¡Qué chévere! Espere. ¡Ay, Dios mío! Explotó. Ah, no. Ya. No, pero esperen. Esperen porque acá abajo hay más cosas. A ver. Uy, pero es que acá hay unos tipos esperando. Ah, miren. Esperen. Venga. Espere, espere. ¿Cómo es? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Listo, ya con usted acabé. Mi pregunta es arriba, entonces, ¿había algo o no? O sea, esto es lo chévere de estos juegos. Estos juegos son de mucha paciencia porque te hacen pensar mucho en Castlevania, ¿no? Por eso se les conoce también como que tienen estilo metroidvania, por ejemplo. Porque si ustedes recuerdan Castlevania, pues en Castlevania tú podías vencer el juego, pero también lo podías hacer con... ¡Ay, Dios mío! Con varios cambios, con varios cambios, con varios cambios, perdón, con, por ejemplo, al final creo que tú podías jugar con el castillo al revés, la versión al revés del castillo. Entonces, eso eran muchas más horas de juego. Y para los completish, era una fascinación completarse el castillo al revés, por ejemplo. Acá hay un ciudadano. Nuestro héroe, tenemos que sacarte de aquí. Necesitas ayuda médica. El único camino es eliminar su rey. Nosotros necesitamos cuidarnos de sus injurias como de sus ataques primero, dice él. Y dice el ciudadano, tú debes destruir la maldad o el demonio en su root, en su alma, en su cuerpo, no sé cómo se dice. Soldado, ¿puedes escucharme? Le dice el príncipe. ¿Otro qué? Murió. ¿Entonces estás muriendo? Es lo correcto. No hay punto de... ¿qué? De comparación aquí, algo así, no sé lo que está diciendo. ¡Ay, Dios mío! Este bicho tiene armadura. Y es como un armadillo. ¿Qué tipo de ataque tiene? ¡Ay, como las tortugas de... De Mario Bros. Este juego está como para jugarlo también... ¿Cómo se dice? Para hacer esto... Ahí... Un speedrun. Para los que les gusta hacer todas las maromas y, mejor dicho, saltar de un lado para otro y todo. Yo no. Yo soy más tranquilito. ¿Sí? Pero sí me gusta explorarlo. Bueno, creo que pasamos ya al primer nivel. Así que, no sé, lo dejaríamos por acá para el primer capítulo o qué piensan ustedes. Dice que el siguiente nivel es acueducto. Dice... Dice... Gate, City Gate. O sea, las llaves de la ciudad del príncipe. El príncipe abrió una, no sé qué, de daño. No entendí. Los unos han tomado la ciudad entera en menos de tres días. En poco menos de tres días. Ok. ¿Cómo sé que puedo la partida quedaría guardada? No lo sé. No lo sé. Si yo le doy main menu, ¿será que se quedará guardada? Vamos a ver. Main menu. A ver. Tú, 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 tú. Ajá. Si yo... Esto me saldrá la opción de continuar o algo así. Pues sí me salió como un inicio diferente, ¿no? Príncipe de Persia. Play, New Game. Ok. Parece que no me he guardado la partida donde yo quedé. O sí. A ver. Play. Porque entre Play y New Game, ¿cuál sería la diferencia? Espere. No entiendo por qué me mandaron a otro lugar muy diferente a donde inicialmente empecé. ¿Por qué me mandaron a un oasis? Sagres Villages. Pues aquí fue donde comencé, ¿no? Sagres Villages. Ese fue el lugar donde inicialmente empecé. Ok. Por lo que veo, por lo que veo, no se guardó ninguna partida. Entonces, por el momento dejamos esta primera parte de nuestro juego aquí, ¿no? Esto... Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Díganme qué les ha parecido hasta el momento el Príncipe de Persia. Díganme sus opiniones. Qué les ha parecido esta primera apertura al mundo del Príncipe de Persia. Muchas gracias por todo. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!